¡Suscríbete al canal! Nosotros no queremos referéndum, nosotros no queremos referéndum. Si nosotros quisiéramos referéndum contra alguien, ¿qué hacemos? Recogemos, vamos al CNE, manifestamos nuestra voluntad que haya referéndum, hacemos lo que dice la Constitución y la ley y además jamás haríamos trampa. Jamás. Ah, pero estos caballeros y caballeras y damas inventaron lo del referéndum como una opción sólo para desestabilizar. Ellos sabían desde el principio que era imposible, total y absolutamente imposible que hubiese referéndum. No hay forma ni manera cuando usted manifiesta su voluntad en el mes de mayo cuando debió haberlo hecho en el mes de enero. Fueron ellos. Además, una cosa tan fácil como recoger 200 mil firmas, ¿qué necesidad tenían de hacer trampa? ¿Qué necesidad tenían de mentir? ¿Por qué lo hicieron? Porque es su naturaleza. Porque ellos son así coberos, son tramposos, son fraudulentos, se caen a golpe entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y ahora están con la bandera, ahora ya pasó de moda, el referéndum mañana, usted va a ver, otra vez viene, ¿cómo se llama? Un círculo vicioso. Bien, parte de lo que dijo el diputado Diosdado Cabello ayer en su programa. Él aseguraba que la agenda de la oposición, tomando en cuenta que no, según él, no se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio ni este año ni el próximo, aseguraba que iban nuevamente a acudir a la Carta Democrática, a otros mecanismos para salir del presidente Nicolás Maduro. Mira, es lógico que alguien que tiene cuentas con la justicia, según las mismas denuncias que hizo Mario Silva sobre el torturador de Ramo Verde, pues evidentemente quiere buscar burlar el referéndum revocatorio. Es lógico, cuando sabe que más del 80% de los venezolanos quiere revocar a Nicolás Maduro. Es lógico de parte de ellos que busquen obstaculizarlo. Ahora, nuestro trabajo es abrirle las compuertas al referéndum revocatorio porque al final el referéndum revocatorio se ha convertido en un vehículo que es una esperanza para los venezolanos porque es la manera pacífica, es la manera democrática, es la manera legal, constitucional de sacar al gobierno de Nicolás Maduro y comenzar un nuevo comienzo para todos los venezolanos. Ahora, no lo van a poder impedir. Ustedes no van a poder, ni usted, señor torturador de Ramo Verde, ni ningún ejército puede tener a un pueblo que quiere cambio, un pueblo que desea transformar este país. Nosotros tenemos derecho a soñar con una mejor Venezuela y esa mejor Venezuela se va a construir en la medida en que todos entendamos que no es solo el revocatorio, que es también la comunidad internacional y que es la calle, es la calle como activador de todo este proceso que al final tiene que llevarnos a una elección, que es la mejor manera de sacar a Nicolás Maduro. Porque hay que salir de esto, pero hay que salir bien, de manera que el país pueda tener estabilidad y futuro para todos. Diputado, se realiza un escenario hipotético, el referéndum revocatorio se gana por parte de la oposición. ¿Qué viene después? Porque se plantea el referéndum revocatorio como la solución o la varita mágica para resolver todos los problemas. ¿Cuál es el proyecto inmediatamente luego que esto pase? Bueno, no es la varita mágica porque en Venezuela no hay varitas mágicas, pero es un nuevo comienzo. Es la posibilidad de que Venezuela se abra para la inversión internacional, que nuestro país comience de nuevo, comencemos a reconstruir la nación desde las instituciones, la economía, lo social. Es decir, nuestro país puede comenzar y de seguro va a tener una economía muchísimo mejor. Yo tengo un ejemplo, a mí me ha tocado reunirme con varios grupos que quieren invertir en Venezuela, grupo mexicano, coreano, japonés, americano, de todas las nacionalidades que dicen que quieren invertir en Venezuela y que están esperando el cambio político para que ingresen muchos dólares a nuestro país por vía de esa inversión. Por supuesto, hay que construir una economía moderna, un país donde hayan derechos para todos. Ese es el futuro que nos espera y ese futuro a todos nos emociona en el momento en que podamos comenzar a construirlo. Pero desde ya nosotros estamos dando los pasos y tenemos al mundo bien pendiente con lo que va a ocurrir en Venezuela para que no sea que en el momento en que lleguemos los de la Mesa de la Unidad Democrática empecemos a buscar qué hacer, sino que ya tengamos las soluciones desde ya. Sabemos que hay muchos venezolanos fuera de nuestras fronteras trabajando en lo que sería una transición democrática para la reconstrucción. Diputado, ¿qué pasa con las elecciones regionales? La Mesa de la Unidad Democrática se ha enfocado, su principal bandera en este momento político que vive el país es el referéndum revocatorio. Sin embargo, también hay una agenda de gobernaciones para el próximo mes de diciembre que deberían llevarse a cabo en diciembre. Sin embargo, ha habido pronunciamientos por parte de rectoras del Consejo Nacional Electoral. El mismo presidente ha dicho que no es prioridad en nuestro país realizar elecciones y que por falta de presupuesto debería invertirse esa plata en la guerra económica. ¿Por qué no enfocar también la fuerza política a unas elecciones que por ley deberían llevarse a cabo? Bueno, desde la Mesa de la Unidad Democrática nosotros hemos emitido documentos que le dan tanta importancia al referéndum revocatorio como a las elecciones de gobernador. Ambas son constitucionales y ambas tienen que ser este año. Es decir, lo establece así la Constitución. Lo que ocurre es que el gobierno, reitero, una vez más, dándole un sarpaso a la democracia y a la Constitución, ha buscado desconocer las elecciones de gobernadores. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que hoy perderían quizá todas las gobernaciones del país. Es decir, el pueblo ya se ha volcado hacia el cambio político y eso lo vemos en todos los rincones de Venezuela. Cada encuesta que tú ves regional aparece incluso hasta de tercero o cuarto, quien eventualmente podría ser candidato al oficialismo en cada lugar. Y por eso persiguen a nuestros dirigentes, por eso los hostigan. Bueno, está el caso de Warner Jiménez en Monaga, está el caso de Lester Toledo en el Zulia, está el caso de Elson Guarate en Aragua, que son líderes regionales que eventualmente podrían tener que ver con esta situación y por eso les persiguen. Bueno, ocurrió también con Richard Mardo en Aragua, con Leopoldo, por supuesto, como todos lo sabemos. Pero en este caso tenemos muchos liderazgos dentro de la mesa de la Unidad Democrática que pueden ser gobernadores y evidentemente el gobierno atenta contra la democracia una vez más, dándole un zarpazo a la Constitución, a las leyes de la República. ¿Cómo garantizar la celeridad por parte del Consejo Nacional Electoral luego de la recolección o la manifestación de voluntades de los próximos 26, 27 y 28 de este mes? De una sola forma, con calle, con calle, con una calle decidida, con una fuerza institucional desde la Asamblea Nacional, con la comunidad internacional activa donde se están haciendo distintos contactos para profundizar en esta materia. De hecho, junto al presidente de la Asamblea y algunos otros diputados, estaremos, después de la recolección de firmas, estaremos visitando la Organización de Estados Americanos para llevar un documento extenso de esta nueva arremetida contra el Parlamento venezolano. Fíjate, el Parlamento venezolano le pertenece a todos, absolutamente a todos, y es por ello que es parte de la lucha para reconstruir y restituir la democracia, porque al final, cuando impiden una elección, atentan es contra la democracia, atentan contra la soberanía popular, atentan contra el deseo de cambio de los venezolanos. El artículo 70 de la Constitución, el 70, le da tanto peso a la elección popular como a la revocatoria de mandato y a las asambleas de ciudadanos. O sea, tiene el mismo peso constitucional. Si hay un golpe de Estado, impedir una elección presidencial, pero también es un golpe de Estado impedir la revocatoria de mandato y, por supuesto, el ejercicio de la soberanía popular eligiendo a los gobernadores. Diputado, tengo que hacer una nueva pausa comercial. Al regreso, mi compañero Gabriel López le va a presentar a usted y, por supuesto, a toda la audiencia la muchísima participación que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Recuerde siempre escribir con la etiqueta o el hashtag numeral primera página.